¿Te has preguntado alguna vez qué tienen en común un simple lápiz y el material más revolucionario de la historia? Parece una pregunta absurda, ¿no? Pero resulta que este grafito que todos utilizamos para escribir está formado por un montón de capas de átomos de carbono organizados de una forma similar a su pariente más extraordinario, el grafeno. Honestamente suena a ciencia ficción. Estamos hablando de un material que sería un millón de veces más delgado que un cabello humano, tan resistente que podría sostener a un elefante solo con una lámina del grosor de un papel de plástico y tan conductor que promete revolucionar completamente la electrónica tal y como la conocemos. ¿Es esto demasiado bueno para ser verdad? Pues resulta que, bueno, el material existe y curiosamente su descubrimiento comenzó con algo tan simple como una cinta adhesiva y un trozo de grafito. Bienvenidos al futuro, o eso dicen. Para imaginar el grafeno, imagina que tienes una torre de naipes, pero que cada carta es tan fina que ni siquiera puedes llegar a verla. Es una única capa de átomos de carbono y es tan fino que prácticamente se puede considerar que está en dos dimensiones. Cuando André Jaim y Konstantin Novoselov lo aislaron en 2004 por primera vez usando un trozo de cinta adhesiva y un trozo de grafito, o sea, literalmente un trozo de celo, la comunidad científica se volvió loca y es que no es para menos. Habían descubierto un material 200 veces más resistente que el acero, más conductor que el cobre y tan flexible que podrían envolver un pelo humano un millón de veces. El mundo, especialmente el científico, empezó a soñar con pantallas enrollables, baterías que se cargan en segundos y materiales prácticamente indestructibles. Hace unos años, un pelín antes de la pandemia, sabéis que me dio mucho por todo el tema de las bicis, y me compré unas cubiertas para la bici de una marca italiana, que la verdad es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que presumían de tener grafeno para reforzarla. Según la web, eran prácticamente indestructibles, pero la realidad es que después de seis meses tenían el mismo desgaste que cualquier otra cubierta. Esta experiencia te hace preguntarte, ¿qué pasa realmente con el grafeno? ¿Por qué narices este supermaterial no ha revolucionado ya nuestra vida cotidiana como nos han prometido? Vamos a desentrañar el misterio y te prometo que es extremadamente interesante. Como hemos dicho, imagina que el grafeno es como una red de hexágonos perfecta, algo así como una especie de panal de abejas a nivel microscópico. Cada vértice es un átomo de carbono, que es el mismo elemento que forman los diamantes, pero aquí es donde viene la parte que yo creo que es interesante, y es que es la estructura, y no solo el material, lo que le da sus superpoderes. Cuando digo que es fino, me quedo corto. Es tan fino que un millón de capas de grafeno apenas alcanzarían el grosor de una hoja de papel. Y aquí está la primera pista de por qué es tan difícil trabajar con él. Intenta pelar algo que es de un átomo de grosor, es como intentar cortar o laminar una burbuja de jamón en rodajas. La fabricación es donde la cosa se complica de verdad. Tenemos varios métodos. Está el que ya hemos comentado, el método de la cinta adhesiva, que es el que usaron estos científicos que ganaron el Nobel. Donde literalmente, bueno, pues se va pelando una especie de grafito capa a capa con cinta adhesiva hasta conseguir una sola capa. Algo así como pelar una cebolla, pero a nivel microscopio. Obviamente, esto no es algo práctico para la industria. Luego tenemos la deposición química de vapor. Es como cultivar grafeno sobre una superficie metálica caliente. Imagina que tienes una placa de cobre calentada aproximadamente a unos 1000 grados sobre la que hacemos pasar un gas que contiene carbono, como puede ser el metano. Al tocar la superficie caliente, el gas se descompone y los átomos de carbono empiezan a bailar sobre el metal caliente hasta que encuentran su posición perfecta, organizándose solos en esa estructura hexagonal característica del grafeno que os estoy enseñando varias veces. Es como si tuviéramos una pista de baile donde los átomos de carbono van formando parejas de baile hasta crear una coreografía perfecta. También tenemos la reducción de óxido de grafeno, que es como desmontar y volver a montar un lego molecular. Primero oxidamos el grafito para separar sus capas y luego quitamos el oxígeno de esas capas oxidadas para volver a tener grafeno como si desmontásemos la estructura para volver a construir una más ordenada. Cada método tiene sus pros y sus contras. El de la cinta adhesiva produce grafeno perfecto, pero en cantidades minúsculas. La deposición química puede hacer láminas mucho más grandes, pero es muy cara y muy complicada. Y el método de óxido de grafeno es más barato, pero el grafeno resultante tiene más defectos que Cyberpunk en su salida en Play. Pero cuando consigues fabricarlo, cuando consigues producir grafeno de calidad, sus propiedades son casi mágicas. Conduce electricidad mejor que cualquier metal conocido. Es más duro que el diamante, pero flexible como el plástico. Y tan denso que ni siquiera los átomos de helio pueden atravesarlo. Esto tiene unas aplicaciones industriales bestiales. Es como si hubiésemos descubierto el vibranium de Wakanda, pero en la vida real. Pero hay un problema fundamental, y es escalar la producción y producir en masa. Es como tener la receta perfecta para hacer el mejor pastel del mundo, pero solo pudieses preparar una cucharadita cada vez. Y además necesitas un laboratorio de última generación y condiciones ultra específicas para poder hacerlo. Entonces, ¿por qué no estamos ya usando todos los dispositivos con grafeno? La respuesta tiene varias capas, como el propio grafeno. Primero, el coste. Producir un gramo de grafeno de alta calidad puede costar cientos de euros. Para ponerlo en perspectiva, es como si un kilo de acero te costase lo mismo que un kilo de oro. Pero el problema va más allá del dinero. La industria está atrapada en lo que yo llamo el círculo vicioso del grafeno. Las empresas no invierten en producción masiva porque no hay suficientes aplicaciones comerciales. Y no hay suficientes aplicaciones comerciales porque la producción es limitada y es cara. Es como el dilema del huevo y la gallina, pero con miles de millones de euros en juego. Aunque, bueno, la verdad es que el dilema del huevo y la gallina lo han resuelto. Y si quieres te dejo el link en la descripción para que lo veas. Y aquí viene algo que muy pocos te van a contar. Muchos productos que dicen contener grafeno en realidad tienen cantidades tan pequeñas que apenas pueden aportar beneficios reales. Es como echar una gota de zumo de naranja en una piscina y llamarlo refresco de naranja. Por eso mis cubiertas con grafeno no eran revolucionarias como prometían. Pero como siempre decimos en estos vídeos, no todo es pesimismo. Con la investigación sigue avanzando y están surgiendo aplicaciones realmente prometedoras. Los sensores de grafeno están revolucionando los diagnósticos médicos. Las baterías mejoradas con grafeno podrían ser la clave de los coches eléctricos del futuro. ¿Os acordáis de lo que estuvimos hablando de la batería, no? Y en el campo de la computación cuántica, el grafeno podría ser el material que necesitamos para dar el siguiente salto. Lo que estamos viviendo es similar a lo que pasó con el silicio en los años 50. Nadie imaginaba entonces que ese material prometedor acabaría siendo el corazón de esa revolución digital que forma el corazón de nuestro mundo a día de hoy. El grafeno pues está siguiendo un camino similar. Lento pero seguro. No es una carrera de velocidad sino que más bien lo que está haciendo es una maratón. Y aquí está la verdadera lección que nos puede dar este material. A veces los mayores avances no vienen de golpe sino paso a paso. Esto ya lo hemos hablado incluso con algún otro tema esta semana. El grafeno no ha cumplido todas sus promesas todavía pero está transformando nuestra comprensión de los materiales y abriendo puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Quizá una vez más son las expectativas desmedidas y el clickbait quienes le están quitando mérito. ¿Qué opinas? ¿Crees que el grafeno cumplirá finalmente sus promesas o que va a ser un tremendo bluff? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo no olvides darle a like, suscribirte para más historias sobre la tecnología que está cambiando nuestro mundo y si lo compartes pues mejor aún. Si quieres apoyar este canal, este proyecto que estoy llevando a cabo puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal o si te apetece algo más cercano y exclusivo haciéndote Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chau.